No puedo olvidar mi cumplido, no puedo creer El amor que me diste una vez, se ha quedado en mi sueño Hasta que tú te piensas, amor Aunque pase, que pase, los años con mucho más Yo quisiera verlo, por ti no me enseñaste a creer Como nunca me hicieron, que tristeza nunca de saber Que tu sueño me iba a ser, y cada vez que te encuentro creer Como eres tu madre Ponte a estar en esos tiempos de ayer y botándome en tu alma Y nada más olvidas de amor como me enamorabas Y nada más olvidas de amor como me enamorabas Y nada más olvidas de amor como me enamorabas de amor Y nada más olvidas de amor como me enamorabas de amor Y nada más olvidas de amor como me enamorabas de amor Y nada más olvidas de amor como me enamorabas de amor Y nada más olvidas de amor como me enamorabas de amor